podcast de fase matiz con más líneas en los cuadrados que los alcaloides cuando nosotros asistimos a un concierto detrás de todo eso existe mucho equipo técnico que va más allá de la música y uno de estos ejemplos es la parte de los visuales para esto tenemos a un invitado muy especial él es alex cabascango más conocido también como alex freedom quien es un artista visual nos va a estar compartiendo el día de hoy y conversando también acerca de su trabajo y de su trayectoria alex qué tal cómo estás hola giordano muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de compartir y de verles a los tiempos a todo el equipo de fase matiz para mí es muy muy grato verles siempre así como camellano en estas notas súper súper bacanes entonces muchas gracias por eso este estoy muy bien muchas gracias también de salud y de todo entonces me repite la pregunta caballero le conocen como alex freedom y para algunas personas también más conocidos como el freedom también hay más del más entre tal vez entre amigos entonces para toda esa gente tal vez que le conoce como freedom quisiera que me diga su nombre completo ya mi nombre es alex javier con x cabascango tizalema cuántos años compañero 29 años jovencito recién salido del de qué ciudad proviene yo soy ambateño soy ambateño de nacimiento pero ya soy rubambeño por sedulación y por estadía digamos ya vivo creo que más de 25 años aquí en rubambeño fuiste naciste en ambate y paga claro ahí con los pañales todavía amigo cuéntenos un poquito quisiéramos saber cuál es su especialidad que se considera artista visual pero cuál es su profesión a ver recién graduadito ingeniero de diseño gráfico este muchas gracias de oficio diría o más bien como de actividad he estado siempre involucrado en esta parte del arte visual tratar de entender otros factores tecnológicos que abarquen dentro de tanto de los conciertos también como de dentro de galerías digamos no entonces no sé no sé cómo cómo definirme realmente pero normalmente siempre digo soy soy diseñador gráfico o artista visual cualquiera de las dos no desarrollado mucho el tema del diseño gráfico como como tal sino más bien siempre tratando de coger una parte del diseño y tratar de evolucionar con la tecnología y hacer algo un producto nuevo digamos entonces gracias a eso ha habido un montón de de posibilidades y puertas que se han abierto a alrededor de de estos estos últimos años que que me ha llegado a sorprender a mí mismo el nivel de la rapidez con la que evoluciona la tecnología y podemos hacer un montón de cosas también entonces por ahí siempre me ha impresionado este las formas y las maneras que has presentado tu trabajo desde que tengo igual conocimiento siempre has estado involucrado dentro de las artes visuales pero con algo más interactivo me acuerdo que tenías incluso este adaptaciones donde tocabas frutas o algo así incluso hasta un árbol me acuerdo que una exposición lo tenías y producía sonidos o algún tipo de ese algún tipo de cosas de de dónde nace ese gusto de tal vez de adaptar esa es eso visual eso gráfico con la tecnología donde de dónde nace tal vez ese gusto porque tal vez un artista visual tal vez tiene tal vez una limitación de tal vez algo material acuarelas tal vez tipo de cosas pero tal vez ya llevarlo a ese ámbito donde fusionas con la tecnología y sacas cosas que a lo mejor de dentro de otro modo no se puede entonces de dónde sale ese gusto o esa idea o o de dónde procede ese concepto verás siempre siempre he pensado que tú llegas a una galería por ejemplo y ves un cuadro y a veces tienes una línea como de espacio del cuadro porque no lo toques o tienes un letrerito un cartelito que dice no tocar o cuidado no que es la obra del del artista y se vaya a dañar y tal no siempre he estado como pensando de que este o sea el arte podría como ser generado o se puede una persona y ellos pueden como dar eh tocar poner un un yo que sé un tag una su firma y que está este arte que está como mostrándose puede evolucionar y ya es un es otro arte se convierte prácticamente ya en un en un nuevo en una nueva pieza digamos exactamente o sea digámoslo como un sencillo ejemplo pones una cartulina al frente y cada persona que va rayando se convierte ya en un un nuevo una nueva obra no entonces partiendo de eso dije como siempre sería bueno que las personas pudieran tocar y destrozar lo que está al frente para que vuelva o sea se genere un nuevo una nueva obra entonces ahí surgió como bacán tenemos tenemos un un cuadro una alguna cosa me acuerdo que en guano alguna vez hicimos justamente un cuadro y al cuadro le pusimos mapping proyecciones pero que las personas al momento de hablar creo que era un micrófono se genere diferentes colores y tal no entonces a partir de ahí ya dejas de ser como el artista sino más bien como ehm un intermediario exactamente muy bien que que dejas de ahí como algo para que las personas puedan ser los los verdaderos artistas cachos entonces creo que esa esa experiencia del público es súper bonito porque eh logran entender que ellos también pueden hacer o ser parte de la obra también no sólo el artista que que esté exponiendo su mega obra entonces partiendo de eso siempre me ha gustado como tratar de como te digo de de buscar estas formas de siempre agarrando un concepto tengo un concepto tengo la idea y y se fundamenta con la parte digital digamos interactiva entonces ese es el ese es el principio digamos para para hacer las obras y digamos que es que es súper interesante porque yo considero que de tal forma se puede incluso considerar como una evolución tal vez del del arte se podría decir porque eh es como que el mismo hecho que nos hayan separado a las por decirte a las obras de como tú dices de una línea donde estás la súper obra maestra y no tocar y tal vez simplemente es eso de interpretación y tú estás viendo o sea que me quiso transmitir tal vez el el artista también eso eh ha degenerado tal vez de cierta forma en que solamente los conocedores de de dicho artista o sea así sean las personas que que de cierta manera lo aprecien entonces por eso es que de cierta manera hoy podría decir que existe como que esa decadencia no netamente del del arte y eso me daba cuenta igual más bien cuando estuve por por eeuu un museo yo emocionadaso así por las obras de arte y más bien como que mi hermanito así con todo aburrido y toda la nota entonces pero imagínate con una exposición donde en realidad ya puedes interactuar donde donde como tú dices tú simplemente eres un intermediario entre el lienzo tal vez y la persona que que le vaya a ejecutar no donde tú das ciertos parámetros y la gente es la que va completando y eso lo hace muy tuyo y es y es y es genial porque igual yo me acuerdo que en la exposición de de guano creo que no era habían tantas cosas que tú te quedabas ahí o sea en la obra siquiera unos 30 minutos o sea analizando las posibilidades o sea viendo esto viendo este otro incluso te da esta cabida como que para que venga otro artista coja esta obra de arte y pueda basado venga sobre arte otro otro se convierte también otro arte entonces es me parece muy 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 chévere tu propuesta cómo haces esta adaptación ya de los de estos medios de de esto de este de estas artes visuales con la tecnología ya y los los comienzos de introducir en la música tal vez tal vez cuál fue tu primera experiencia o el primer grupo con el que tú dijiste y dijiste mira yo tengo estas posibilidades así ahora tú toca y yo te hago el show de visual letras cuál fue tu primera experiencia claro verás y justo para cerrar el tema este del de los de la interactividad es chévere porque como dijiste no cada persona es un es un universo y de muchas posibilidades que pueden como claro tocas un con digamos un midi que normalmente ocupo estos aparatos midi pero puedes darle variantes tú o sea como comienzas a hacer música con con el midi y creas defectos o puedes poner simplemente la mano sobre el proyector y vas creando como muchas posibilidades entonces eso es interesante que llegue un punto en el que comienzo a ver analizar a las personas sus movimientos y todo y sigo sacando más ideas cachas a esto debo poner en la siguiente y en la siguiente entonces comienzas a crear un mundo de posibilidades para la próxima y comienza a crecer entonces justo por eso creo que más adelante les voy a contar de la galería interactiva de verde 70 también que justamente tomando todos estos estos ejemplos se llevó como de una galería clásica digamos a una galería contemporánea con ya con aplicativos digitales y aplicaciones para celular entonces estaba chévere cómo nace esta 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 ficción digamos está este gusto por los por los visuales la música creo que fue por el dos mil once doce que comienzo a viajar yo quería como no quería estudiar en ese momento y me gustaba mucho la música estaba como para ir a estudiar música o también estaba ya el diseño gráfico pero me encantaba en ese entonces la electrónica yo soy como muy fan de estar conectando huevaditas y que se prendan los focos y no sé entonces pero claro en la universidad no no sentía que era muy difícil esa carrera como no me no me gusta mucho estar con los números y estar ahí sentado no entonces salí a explorar un año de estar rodando por el ecuador en conciertos y en conciertos por el tema de la música pero claro hasta ahí no sabía que se iban a fusionar estas tres la electrónica el diseño gráfico y la música entonces de a poquito llegó un punto en el que me fui adentrando ya justamente en el tema de producción de eventos y no sé qué de a poquito despacito con con eventos pequeños y fui entendiendo justamente todo el equipo que está detrás aguantando un festival un concierto y cada uno tiene como un potencial y es es clave para que todo el show se dé entonces ya me comenzó por ahí a jalar el el que me acuerdo fue un concierto en quito creo que no va no va algo no estaba bueno el concierto o sea un montón de fallas por ahí de administración no sé pero ese fue como el boom vi una pantalla gigante otro escenario chiquitico por acá y un montón de equipos que no entendían ese tiempo para que servían que si el medio lo tocaba me daba miedo de que se dañe o se apague todo sí 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 entonces claro de a poquito fui como ya me gustó ese mundo dije este este es este es de las maquinitas no esa es entonces ya me comenzó a jalar por ahí y entonces ya no iba a los conciertos a ver a los músicos sino a los técnicos y eso era chistoso porque claro tú normalmente llegas a un concierto y tratas de estar en primera fila esperando que lo más cerca de la tarima limpiándote las labas del artista entonces claro después entiendes de que por ejemplo el mejor lugar para escuchar el concierto si si vas realmente escuchar la banda es en la parte de la consola porque el el técnico el sonidista setea el sonido a lo que él está escuchando entonces claro si estás más a la derecha más a la izquierda vas perdiendo como está entonces obviamente el técnico hace para las hace su magia para que todo claro sea envolvente dependiendo también del equipo que esté en el en el festival o en el concierto pero claro entonces ya a raíz de eso comencé como ir a los conciertos y ya después del poco y todo no ya ya no daba con el cuerpo entonces iba al centro a cachar todo a ver qué pasaba quién aplastaba los botones que en quien hacía las luces los visuales del sonido entonces ya fue una cosa así súper ya un gustito medio medio raro ahí que quería estar siempre metido en esas en esas vueltas los cables y todo entonces no tenía idea y de a poquito ya fui como juntando esto de la galería interactiva de perdón de los artes las artes interactivas la música los conciertos y llegó un punto en el que simplemente se se dio se dio comencé a trabajar también con con carlitos moreno recogiendo cables era como guachazo si no recogías bien los cables entonces ese fue también como un un pilar fundamental dentro de de mi vida creo que por el 2013 14 empecé con ellos de trabajar entonces claro después descargando cajas instalando conectando todo en ese tiempo carlitos me dio el la responsabilidad digamos de estar ya en un proyector o sea en ese tiempo no teníamos pantallas leds pero habían proyectores entonces tenías el escenario y las las telas con los la retro proyección entonces me me dio esa responsabilidad y en ese tiempo habían cables vga larguísimos de 20 metros ya como recoge esas notas tire cableado y todo y claro y era chistoso porque a veces tú estabas en consola y se desconectaba algún proyector y corre a buscar el cable que se desconectó que pasó entonces era como todo un circuito de pegarte revisando con la lámpara ver qué que era lo que se desconectó entonces era muy divertido y ese creo que fue de hecho el punto en donde ya comencé a mezclar digamos estas estas dos pasiones por lo pronto luego ya fue un poco más de electrónica con esto de los aparatos y no sé qué y creo que ese fue ese fue el hecho que ya me comenzó a gustar luego ya me independicé un poco y ahí sí como a buscar nuevos nuevos rumbos nuevos ejes nuevos festivales comenzar a ver que el no sé ya me llamó un poco como te digo la independencia no tratar de ver posibilidades de trabajar concretamente con con un grupo digamos partiendo de un concepto y armar todo el show y tal no porque es diferente digamos ser un técnico de planta o de piso a ser un técnico de del grupo o la banda específico como tal no claro entonces ponte es chévere ahora en los visuales porque yo llego a un concierto y como tengo esta capacidad o como soy diseñador gráfico digamos tengo esta esta capacidad de brandear digamos de manera correcta el festival y mantener como la línea gráfica dentro del concierto digamos me entiendes entonces eso por ejemplo es un factor fundamental a esta altura de mi carrera digamos que es un plus que la gente dice claro no necesitamos sólo esto pasar sino que el festival también se vea súper bien y sabemos que haces bien este trabajo entonces por ahí va claro y la otra es como ser asistentes del putas también porque llegan personas visualistas nuevos gente que no he visto a veces internacionales y tal que aprendes un montón de cosas y les asistes o sea necesitan estos a veces se pierden ha habido casos que se olvidan digamos vienen de viaje de otro país y se olvida un cable un conector lo que sea entonces el técnico de planta está como para asistir y darle todo lo que lo que pasa lo mismo que pasa en escenario con el técnico de guitarras de batería y tal pasa lo mismo acá entonces es divertido realmente ha pasado un montón y pasó un montón de experiencias locas que no me imaginé nunca estar como ahí echándole visuales a oscar de león capaz en las fiestas de quito hace dos años me parece y claro fue como toda esa evolución de los jarkas por ejemplo también fue una experiencia súper chévere de escuchar toda mi niñez de los jarkas y llegar a un punto en el que la la producción me dice no vino el técnico de ellos entonces aquí está el material hay que hay que improvisar hacer algo entonces el otro plus es saber de música y entender como claro cachas de los cuatro tiempos que no sé qué viene el remate entonces eso es otro 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 factor importantísimo cachas porque claro viene vos ya vas entendiendo un poco de música y es de aquí en cuatro tiempos viene un remate y si no viene viene en cuatro pero de que viene viene estas pilas para meter ahí tu visual claro entonces eso es todo esa nota es como una un aprendizaje y uno como que varias líneas que han ido a la par para que llegue un punto y y sea como chévere la fusión de todo eso a mí me pareció muy interesante ya la verdad no me acuerdo en qué año es pero fue en cuando vino de la tierra si no estoy mal este tú igual hiciste un show de visuales ahí creo que era para en medio de la triada que hiciste con ilustración en vivo con con circo con circo cómo es ese proceso la verdad me me da me da curiosidad porque de cierta manera si tú hablamos de visuales donde tú vas programando tal vez desde una computadora es como una realidad más palpable pero el hecho de que haya un ilustrador también atrás haciendo todo eso en vivo o sea cómo es ese procedimiento como desde desde buscar al ilustrador y decirle hagamos de esto hasta tal vez los equipos que se requiero cómo es toda esa esa gestión me parece interesante que yo no lo he visto tal vez aquí en en otro lado quizá en vivo como tal claro verás esa idea la la vi digamos en en youtube siempre ha sido como mi plataforma de de exploración y de investigación youtube digamos la manera internacional pero ya a manera nacional esto lo hizo creo que david sur en quito hace un par de años pero a manera de como una obra de arte teatral alguna cosa así como no de conciertos sino más bien como artista visual entonces pero eso pasó hace muchos años digamos y esto del concierto de en medio de la triada fue como reciente podemos decir que cogí prácticamente esa idea y digamos esto hay que hacer en base al concepto también de los chicos que tratábamos de que la la música y los visuales como que tengan tengan que ver algo entonces les conté la idea les gustó les agradó y era como ahora busquemos una persona que que haga estas estas ilustraciones una persona que que logre que logre plasmar lo que los chicos son y que la música es no es cierto entonces era como un poco agresivo y un poco como no sé era una mezcla media extraña entonces justo estábamos como con circos tratando de en ese tiempo de hacer algún proyecto le conté le invité hicimos un par de sesiones como de pruebas en cuestión de equipos ahora entiendo que es más más fácil y es como la tecnología va evolucionando y puede ser un montón de cosas pero antes era un poquito más complicado entonces me armé una una nave ahí como abrías así el portal y tenías toda la máquina entonces el man solo cogía los el marcador y comenzaba a rayar claro él ya sabía más o menos cuánto dura el tiempo de la canción y sabía más o menos por dónde va la cosa habíamos puesto creo que un animal para cada canción era como un águila una araña y cosas así entonces iba dibujando y eso era chévere porque él en su máquina digamos dibujando y yo acá destruyendo su arte cachas como haciéndole pedazos con los visuales cambiando de colores claro distorsionando todo y hasta que claro al final se notaba que algo estaba pasando y termina termina rayando no e inclusive está chévere porque al final los créditos en las pantallas gigantes sale el circus rayando en vivo su firma en vivo así como todos los nombres de ellos los técnicos no sé qué todo en vivo cachas diría como súper súper chévere entonces esas cosas por ejemplo son interesantes cuando claro cuando no simplemente llegas y le das play a mí no me gusta mucho a veces hay bandas que si lo si trabajan como visuales con con clic entonces manda la secuencia el baterista y los visuales comienzan atrás a salir automáticamente los visuales van súper o sea ya están reproducidos digamos y simplemente le das play y ya está ahí pierde un poco la magia digamos porque si soy técnico sólo me me encargo de una coordinación maldita también en ese caso digamos que como hay como lanzas del clic y lanzas el vídeo a la vez sólo me encargaría digamos de conectar la computadora del baterista o del que tenga el clic al procesador a la pantalla y esperar que no se vaya la señal y estar ahí pendiente pero hay otro también que en sin clic a veces la banda no toca con clic se van a pelo ahí entonces ahí digamos tienes la el visual ya preparado y ahí tienes que hacer como una sincronización como acelerar un poco el visual hasta que calce y tener in ears o lo que sea y ir cachando los los tiempos no porque claro tienes acá tienes el el audio la voz del del vídeo rodando y acá básicamente te conviertes en uno más o sea estás sacando con ellos exacto y más o sea claro cuando vas a ser parte de 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 una banda es cuando claro he tenido la he tenido la oportunidad de usar in ears con como todos los todo el la banda y para escuchar el clic entonces siempre es como te va marcando el clic y lanzas como de un es como seguir el tiempo del baterista y todo y vas escuchando igual lo que hay clics chéveres que te dicen que viene de aquí el coro o cualquier cosa entonces vas cachando y si el 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 visual no está producido si no lo tienes que hacer en vivo ahí si es chévere como realmente eres un músico más digamos dentro del que está haciendo que está haciendo tu parte exacto que genial la verdad me parece muy 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 interesante este mundo de los visuales porque contigo lo general cuando nosotros vamos a un concierto simplemente casi nos enfocamos en la música aunque nuestro subconsciente está todas esas luces y lo estrambótico también pero siempre hay todo este equipo detrás como tú dijiste dentro de esto me da mucha curiosidad dentro de este trabajo visual que haces también con las con las bandas este tu trabajo también es este trabajar con las luces dentro del escenario también o sea o solamente proyectar en las en las pantallas como tal verás el en un punto de mi vida logré entender que claro nosotros podemos comprender varias cosas y llegar a ser como un todólogo no sea como cachar esto 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 pero creo que en un punto sentí como mucho como tratar de de soltar más bien cachas es como yo quería hacer fotos hacer el vídeo grabar y todo así como en el en el dentro de la universidad digamos mientras estaba aprendiendo y quería hacer todo no y llegué a un punto en el que dije no no puedo sea como necesito establecer un o más bien especializarme en un momento en un punto y soltar cachas las obligaciones porque hay personas que lo hacen súper bien por ejemplo hacen fotos chéverísimas hacen vídeos súper bien cachas entonces y yo siempre digo por ejemplo cuando necesito hacer un reel un vídeo lo que sea mi maybe como es mi mi como se llama mi artista no no sería artista el profesional que siempre confío es por ejemplo al alejo entonces lo que quiero hacer un vídeo pequeñito y es como este man es cachas es como yo no puedo podría hacerlo pero eso te digo suelto esa responsabilidad porque no es mi área cachas aparte hay gente que invierte plata invierte equipos invierte tiempo y aparte es mucho mejor o sea darle su espacio a cada profesional es lo mejor que puedo hacer entonces acá claro hay gente que hace las luces hay gente que hace el sonido los visuales y tal hay gente inclusive que hace las cámaras cachas el director de cámaras y todo cuando hay conciertos grandes es una mesa gigante y todo el mundo ahí con sus en su patín cachas es súper chévere porque te sientes aquí es como esto es lo tuyo y claro y ya hay hay ratos que necesitas como sincronizar vídeo y audio con el sonidista y las cámaras y no sé qué que la señal de las cámaras venga acá a la capturadora y votar a y que sólo salgan en las dos pantallas sólo atrás entonces un mundo súper súper chévere entonces el tema de luces lo entiendo pero no digamos si me ponen a a setear digamos las luces loco es renuncio renuncio no no puedo es muy complicado no entiendo es mucho número y es como si falla un número ya no corre la señal no pasa señal y es como súper 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 complicado nunca entendí siempre me gustó ese esa nota pero si me dan programada ya la consola y todo listo puedo hacerle a la vuelta pero eso pasó por ejemplo cuando tuve una temporada con 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 la papaya dada entonces claro de inicio fue visuales y luego fue como adentrarse también al tema de los de las luces entonces lo que tenía que hacer es siempre pedir al técnico que esté ya seteada toda la consola para yo sólo como mandar la secuencia del vídeo y hacer poco de luces de ahí entonces era chévere porque el claro todo se complementaba en ese rato y después ya pasaba el show y era interesante pero eso te digo no entiendo inclusive consolas de ahí como por lo menos bajar el volumen si está pasando algo o mutearme yo mismo si el sonista no está porque el audio está saliendo y no quiere el productor que salga cualquier cosa entiendo así súper rápido para general pero claro ya como tal el trabajar como tal es una especialidad ya me parece muy interesante porque bueno la verdad es como que yo también o sea yo sabía que había gente detrás pero yo decía tal vez es el de los visuales del que hace todo tal vez pero yo imagino que es tal vez otra banda tocando detrás de todo sabes imagínate que está el de las luces de las cámaras de los visuales del sonido entonces es como que otro show pasando ahí en ese momento en las consolas y es divertidísimo es súper chévere porque como digamos tengo diferentes grupos diferentes familias diferentes amigos que están aquí como haciendo el aguante y es chistoso porque llegas a realmente te diviertes hay shows que te diviertes hay otros que demandan de mucha concentración y no puedes como fallar nada por ejemplo con guardarraya era como más teatral y todo tenía que estar sincronizado y que se bajen los telones y todo así como no podíamos descuidarnos un ratito y al final de show era un poco más relajado entonces ya nos bajamos el estrés pero hay por ejemplo eventos me acuerdo alguna vez creo que el equipo técnico de creo que de guardarraya mismo no me acuerdo muy bien pero bueno estaba el sonidista y el de las luces y hay una frase que dicen el pase de la muerte y se cambian cachas es como el sonidista viene a hacer las luces y el de las luces pasa el sonido es como con el escenario se cambia el baterista a tocar la guitarra exactamente y es claro ese dinamismo también atrás y estamos jodiendo pegando también pegando las bielitas y tal entonces claro pasa que este man se hace cargoseo y le mutea cachas así como el sonido general de uno y el otro loco déjate de huevada así como volvió a conectar claro y pasan esas notas y claro el músico claro como tiene nears y está escuchando no pasa nada y era como algo pasa así como pero claro te vas caído casi no tiene razón claro y es un cague atrás nosotros súper súper divertido también wow entonces qué responsabilidad loco qué responsabilidad la verdad es para mí con todo lo que me estás diciendo su trabajo es como que un 50% básicamente del show entre sonidistas y personas de los visuales que 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 interesante qué genial amigo qué qué bonita experiencia dentro de todo eso también como me cuentas es como que creer esa comunidad también entre esas personas y qué genial también que dentro de todo ese trabajo en todo también la la gocen y la puedan pasar bien vamos ahorita hacer una pequeña dinámica y vamos a seguir conversando ya más adelante igual queremos que nos cuentes igual un poquito trayectoria sabemos que ahorita nos acabas de contar que estás trabajando con la playa con ver 70 con guardarraía quisiéramos saber cómo es de esos espectáculos ya ese nivel y tal vez cómo pudiste llegar a ellos pero antes vamos a hacer una pequeña dinámica para romper un poquito el hielo y que también se distraiga has jugado parame la mano pero claro es que ando preguntando porque algunos de las producciones no han jugado entonces andamos a explicar entonces bueno este tenemos en el parame la mano producción nos va a decir una letra tenemos nombre artista ecuatoriano color ciudad o país bebida alcohólica fruta y comida típica ya entonces este si vamos a hacer con un minuto haces ya cronometro un minuto pero si tú acabas antes puedes hacer el conteo clásico del por favor producción ayúdenos con una letrita bonita la letra n n n auxilio chuta donde estar como 10 50 50 eso me falta este no sé qué será ah eh comien comien una comida típica A ver, nombre Noé Nancy 100 Artista Noé Morales ¿Cómo no voy a existir? Pero no es ecuatoriano No hay Morales, pues Yo tengo no token, si ahí no hay Morales Claro, pues ¿Cómo los pasillos, hermano? ¿Color? Naranja 50 ¿Ciudad? Naranjito ¿Ciudad o país? De una, sí ¿De vida alcohólica? Norteño Lógicamente, ya no creo que haya otra con N ¿Otra vida alcohólica con N? Bueno, ahora ya 50, 50 ¿Fruta? No es Naranja Yo repetí ahí ¿Qué? Naranja ¿Y una comida típica con N? ¿No tiene? No hay Yo tampoco ¿Cómo que no hay? ¿Cuál? Esa fue la comida La comida típica con N Comida típica con N Nugget no es típico Una naranjada A ver, vamos a ver 100, 200, 300, 400, 500 ¿Cuánto hiciste? 500 igual Ve, el empate Estaba imbatible en el parámetro Después de haber tenido esta pausa tan chévere Y haber jugado este pequeño Parame la mano un ratito Y de haber disfrutado este pequeño momento Entrañable Vamos a continuar con el tema que nos compete Ya has mencionado que Has trabajado con Guardaraya Con Verde 70 Incluso hasta con la papaya dada Amplianos un poco más tu trayectoria ¿Cómo ha sido prácticamente el de venir avanzando? Tal vez de tocar Estar en eventos locales Tal vez con bandas locales Ahí a escalar A llegar a bandas de calibre como Verde 70 o Guardaraya ¿Cómo ha sido tu trayectoria dentro de estos los visuales? A ver Claro, yo empecé aquí en Río Bamba No estoy muy seguro, digamos, con qué banda fue así Como la más chiquita, digamos No recuerdo Pero digamos con una banda de aquí de Río Bamba Que hace reggaetón No sé si sigue existiendo la banda ¿Cómo se llama? Los Crucetas Los Crucetas No sé si están todavía Pero bueno Qué buen nombre para Río Bamba Entonces claro fue Los bandas eran los que Comenzaban con Crazy Train Y después Claro, claro Pero en ese momento era muy hater Ahorita ya me parece interesante esa combinación Claro Entonces Fue Fue ya O sea Justo hubo esta fiesta de Río Bamba Y hubo un conciertazo Creo que Chini Nacho Alguna cosa así en el estadio Puf O sea, pero Señazos Claro, claro Sí Que fue un boom Pero Y fue difícil O sea, para mí ese concierto Fue como el peor que tuve en mi vida ¿Cachas? Fue muy vergonzoso para mí Como Mátenme No quería saber nada ¿Cachas? Fue denso porque Digamos Fue la primera vez que tenía Un equipo así de gigante Y O sea Otra cosa Y de pasar a ser como Conciertos pequeñitos A pasar a una bestia así de Fue los nervios Así como Me quedé como Helado Congelado No sabía qué hacer Y temblaba Loco Yo sudaba frío Y no sabía qué botón aplastar Lo que era Horrible Horrible La pasé súper mal En medida Lo posible Hice todo Por suerte Preparé el show Digamos Previo Entonces simplemente era como De darle play Y seguir avanzando Ahí en el proceso Pero todo mal Yo tenía un video ahí Lírica Alguna cosa así Que tenía que mandar Y justo esto es lo que te digo De ir sincronizando y tal Loco ¿Dónde quedó la sincronización? No tengo idea El man cantaba una cosa Y los videos estaban otras Y así como Terminé sacándolos Este digamos Del video libre Cambiando Y fue horrible No quería saber nada Entonces Claro De ese tipo Digamos Ha habido un montón De eventos Que han sido como Muy Tristes Digamos Así como Chuta Qué ganas De ya Y quedarnos Entonces Pero es aprendizaje Es como Este es el error Y vas ganando Claro La próxima dije Ya sé cómo hacer Ta huevada No es así nomás Y vas mutando Alguna vez Con guardarraya También Creo que fue Mi segundo show Tenía que hacer Un mapping Con dos proyectores De una pantalla gigantota En el teatro De Loja Me parece que era Y Claro Toda la mañana Y eso a veces También es medio Medio complicado Es como La gente también Como que no entiende Mucho todo este proceso Que hay detrás Nosotros llegamos Como a las Siete de la mañana Avión Quito Loja Loja Y llegamos Y de una Nos metimos Al teatro Como a las Ocho de la mañana No vimos salir Como el sol Digamos Nos quedamos ahí Y toda La mañana Esperando que vengan A dejar el backline Para los músicos Esperando que vengan A darnos los equipos Empezamos el montaje Toda la vuelta En la tarde Almorzamos como A las cinco de la tarde Y en esas Como que ya estaba Lista la vuelta Y estos manes Como No venían Los del teatro Se demoraron un montón Y estaban todavía En el dilema De poner pantalla LED O seguir con la proyección Entonces faltando Como media hora Me hacen cambiar Otra vez Toda la estructura Del mapping Y volver a hacerlo Desde cero Fue como muy frustrante Para mí Como no quería saber Nada del Nada de nadie Ese rato Simplemente hice Lo que tenía que hacer Y se acabó Se acabó el show Como a las Once de la noche Más o menos Y salimos del teatro Nunca vimos del sol Nunca vimos nada Y de una Ya la vieliza ahí Y al siguiente día Ya de retorno Entonces Claro Hay momentos que No pasa nada Realmente vas a A camellar Y te quedas ahí Como en tu lugar Veinticuatro horas Cachavis Como toda la vuelta Todo el día Claro O sea la gente piensa Que a veces Escoges Abres tu compu Y pones play A veces si pasas Cuando llega Yo digo siempre A veces llegamos de divas Y es como Claro Llegamos ya Todo está listo Y eso claro Pasa cuando tú Tienes un productor detrás Entonces el productor técnico Es el que gestiona todo Cachas Y está como llamando Toda la semana anterior Como loco No va a ver esta pantalla Va a ver esta otra O Claro Cuando hiciste una buena producción Y organización Claro Entonces ya tú solo llegas Y tienes todo un cronograma Prueba de sonido en la mañana Dos horas Y en la tarde Ya el concierto Entonces llegas Ahí sí como Simplemente a disfrutar Llegas ahí tranquilo Con una bielita A probar A hacer lo que sea Y ya Pero cuando no hay producción Digamos Te toca hacer A ti todo Cachas Conectar Ver que todo funcione Y eso Eso es lo complicado Pero claro Tú estás como preparado Digamos para hacer las dos Claro Si soy técnico de planta Lo hago Sin problema Y es mi trabajo Y me siento bien Pero si voy programado El chip Para ser un técnico De grupo Y termino siendo técnico De planta Me estreso Porque no sé que No sé que va Claro Era como Era denso Entonces Claro Pasan esas cosas Pero eso como dices No se va aprendiendo Ahí como En el camino Creo que Creo que la banda Cuando ya me independicé Del Carlitos Justo salía Con los crucetas Ya viajaba Por aquí y por allá Dije No Necesito Necesito más Necesito Ampliar Ya superé Mis decepciones Por ahí De mis shows Y todo Y creo que La banda La nacional Digamos Creo que fue 2016 La máquina camelón Creo que fue La primera banda Nacional Que aposté Digamos Fue durazo Porque loco Me vendía Loco O sea yo Así loco Esta abogada Hay que ser así Y trataba de Meter cosas Así como Que a veces Ni entendía Yo dije Pero capaz Y si lo logro hacer Y terminaba Ahí como ya Enganchando también Con el Con el camaleón Y conversando Y tal Entonces fue chistoso Porque alguna vez Teníamos Un O sea Llegamos a un acuerdo Económico Digamos Muy muy bajito Entonces Me dice Como Loco te deo Que no sacó Plata del banco Alguna cosa Y yo tenía que regresar Loco Los inicios Fue para mí Me acuerdo Loco Y me dan unas ganas Así como de Es muy 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 fuerte Loco Me tocaba Loco Me tocaba caminar Un montón Con los equipos Las computadoras A veces Sin taxi Sin plata Sin nada Volverte Así como En Cuenca En Río Bamba En Quito Lo que sea Regresarte a la casa Sin nada Simplemente por el hecho De ir a aprender Cachete Era como de enzote Entonces fue justamente Un concierto Que me dice La verdadera vuelta Del músico Lo hacías tú Claro Claro Y era como Así como Los músicos Cogen sus cosas Y se van Loco A buscar suerte Y tratar de golpear puertas Y loco Yo puedo hacer estas cosas Y tapar en mi bola Y tal Lo mismo Con este Con este mundo Que justo comenzó Como a iniciar También en Ecuador Y fue Ah claro Y me dice Loco No hay Entonces Dije Bueno Me regresé Creo que con 5 dólares De la La mismísima De Quito Y regresar a Río Bamba Era como Dado las vueltas Loco Llegué Llegué sano y salvo Por suerte Y claro Y creo que fue como Creo que fue justo Un último show Que hice con ellos Y les O sea Les perdí la pista A los A los camaleones A la máquina Entonces Llega un punto En el que vuelvo A toparme con ellos Luego de haber camillado Ya con Con la papaya Y tal Y ahí entra Justo El Favara Entra a ser No sé si el manager O el productor De la máquina Y ahí me contacta El Favara Y dice Loco estoy ahorita En la producción Y vente a ser visuales Con los manes Y regreso a ser Con los manes Pero ya con Con buena paga Claro Ya pasó años Ya sabía como era la cosa Y era como Wow Que arrecho O sea Como toda esa vuelta Y volver con ellos Y siempre He sido fan De este man Del Felipe Porque tiene ideas Súper como Lo casas Pasó una vez Que compartí Digamos Consola Con el visualista De Monsieur Periné Y había El camaleón Había pedido Un círculo Sobre la pantalla Y era como Quiero este círculo Y a mí me tocaba Hacer la gestión De subir la huevada Así como Y me dieron un tecle Cachas del tecle Este de la cadena Y era como loco Que feo esta huevada En pleno show Estar subiendo Sonando Y esto no puede ser así Pues entonces Le hice otro mecanismo Con hilo nylon Un gruesote Y con un sistema De poleas Que eso por ejemplo Yo pedía A las personas De la producción Que me conecten Que me instalen A veces no Me tocaba a mí mismo Subir Y todo era un drama Entonces conectaba Y dejaba El hilo nylon Sobre la pantalla Como era transparente No molestaba a nadie Ninguna banda Entonces todo fresco Al momento del show De la máquina Subía Y tenías ya centrado Este círculo Era de espuma flex Grandote En la mitad De la pantalla Y era como El man El visualista este Me dice Pero no tiene sentido Solo haz una máscara Redonda Y ya lo tienes Digo no Digo espérate Si tiene su magia Yo pensé lo mismo Que iba a ser como Cualquier cosa Claro Y este círculo Que propuso El Felipe Tenía su huevazo En canto Porque detrás Proyectabas luz Y era como Que se difuminaba Los lados Súper chévere Entonces tú mandabas Cualquier cosa atrás Y era súper bacán Y se armó unos visuales Por ejemplo De un lago Como que se tragaba el agua O sea Un hueco Y se tragaba el agua Entonces justo el hueco Era este círculo Era súper súper loco La vuelta Entonces Claro Creo que el último show Antes de la pandemia Con la máquina No habíamos llevado Este círculo Y ahí sí tocó hacer Justamente esta máscara Redonda Y claro Ya no tenía la magia Del círculo Entonces ha habido Un montón de propuestas Y tal Así como De ir creciendo De a poquito Al inicio Como te digo Fue difícil Me vendí A muchísimas bandas Y me interesa saber Cómo 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 se hace Este acercamiento O sea Porque No creo Como que sea Describirles en el Facebook Y decirle Hay visuales O alguna cosa así Cómo Cómo es este acercamiento A lo mejor Bueno Cuando son bandas locales Tal vez de la ciudad Como que puedes acercar A la persona Y tacolito Hagamos esto Pero cómo ya Cuando tal vez Es una banda Que ya tiene un poco Más de nivel Guarda, draga, máquina Camaleón ¿Cómo es ese acercamiento? O sea Cómo tienes que Llegar A esas bandas Tal vez Para que te tomen en cuenta O te paren Verás Eso te digo Al inicio Como hace ¿Qué será? Cinco o seis años Con Carlitos Teníamos este sistema De pantallas Que solo era proyección Y luego se comenzó A incorporar De a poco Las pantallas LED Ay me acuerdo Que la primera vez Que tuvimos pantalla LED Con Carlitos Moreno Tocó la papaya dada También Entonces ya tuve Un acercamiento con ellos Haciendo unos visuales Ahí súper feísimos Y tal Entonces Ya por ahí Entonces tú comienzas O sea Ahora como los tiempos Han cambiado Y la cosa es como Los artistas ya saben Que son visuales Y qué hacen Y su importancia Exacto Y aparte tienen como ya Referencias dentro del Ecuador Y saben que Por dónde pueden agarrar El estilo de cada uno Y tal Entonces No sé cómo Cómo sé ahora Pero al inicio Loco yo Escribía tal cual en Facebook Así como loco Soy Alex Que nos quede vivo acá Hago estas cosas Y mandaba ejemplos Así como Podemos camellar en algo Podemos hacer algo Hacía Hacía Visuales también Con proyecciones O sea Antes de que Porque habían Habían conciertos Que no te ponían pantalla LED Sino seguían con las proyecciones Entonces eso te digo Pasaba hace años Y yo les escribía Sí tal cual Me investigaba Veía quién estaba a cargo De la banda Le escribía Y tenía una respuesta Y como Sí No Probemos Cualquier cosa Y seguía ¿Qué pasa de allá Hasta acá Digamos Con Los Verde Y con Guardarraya Por ejemplo Pasa que yo me voy Un tiempo a vivir en Quito Con Juanito Yankee Y el David Sur Y el David justo Estaba terminando El disco de Los Guardarraya Me fui a volver Él hizo todo este disco Que se abre así Súper bonito Entonces Yo llegué justo Ya al proceso final Como vi Cómo hizo la prueba La maquetada Del álbum Que se abra Y todo chévere Entonces Trabajé un tiempo Con David Hice algunos proyectos También por ahí Con algunas bandas Pero ahí Ponte claro Tú te sientas De un punto En un círculo Digamos Y comenzamos A compartir Diseño gráfico Entonces Me comenzó a gustar Esta nota otra vez Así como Volver a hacer marcas Que no sé qué Y tal Sin saber Que el David Claro yo le contaba Al David El David sabía Que yo estaba Como ya involucrado En esto de los visuales Y tal Y Los Guardarraya Le dicen al David Vamos a hacer el lanzamiento Y no sabes de alguien Que haga visuales Entonces el David Le dice loco Este man Pueden llamarle Y tal Entonces el David Me dice loco Te recomendé Veamos Ojalá te llamen De eso Quedé emocionadaso Un mes Nada Un mes y medio Nada Dos meses Nada Era como Ya nada No fue Entonces pasó Que me llama Mateo Y me dice Me dice Pana Sabes que Somos Guardarraya Que nos queda Y necesitamos ver Hacemos una prueba Contigo El David Nos recomendó Y tal Entonces De una No ha dicho nada Entonces fue Fue el ocaso Porque Claro Pasé camellando En la producción visual Digamos con Jason En su estudio Como días antes De cada show Hasta tener un show Ya grande Y botar todo Entonces Fue súper bonito Estas experiencias Por ejemplo Fueron que Como así llegué a Cacachas Y claro Son conexiones Que yo haciendo Así como X Simplemente Y así van Como conectando De eso Le conozco Justamente Por el David Sur Le conozco Al Irving Ramó El visualista De los De los swing Entonces El Irving Se había mandado Al David En reemplazo Cuando él no podía Hacer visuales Para los mongos Entonces Pasó una vez Que mientras Yo estaba Soldando cables Para Para La exposición Del Fidel El Hur Y en la fiesta De la luz Soldando un montón De tiras LED Y la vuelta Sonaba en el ichimbía Estaba en la floresta Y sonaba en el ichimbía Cuando tocaron los cafres Y ahí tocaban los swing Y el David se fue allá En reemplazo del Irving Y era como todo Y como medio conectado Toda la vuelta Entonces también Le conocí también Al Fidel El Hur Por ejemplo Y ayudé En su En su obra Que presentó En la fiesta De la luz Súper chévere Una experiencia También en full bacán De hecho Ahí fue el primer mapping Que pude como Hacer de la iglesia Y todo Entonces fue Fue muy muy bonito Eso A eso Conocí también A Lana Cris Que es una productora Súper Del Puctas En Quito Y en Fauna Justamente me tocó Hacer esta nota Del Fidel Y era una cosa Así que se iban conectando No sé dónde salían Entonces le conozco Y le ayudó a hacer El montaje De su obra También cuando él Estaba viniendo De Estados Unidos De acá Y la Digamos Él estaba llegando Ese día Y ese día Empezaba La inauguración De su Exposición Entonces me toca Cargar cuadros Cachas Como cargar de aquí Del estudio del man Hasta la galería Que eran como Cinco cuadras Algo así De uno en uno Así como Lleva 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 Aprendiendo Cómo es la vuelta También de acá Ahí No me acuerdo Se hizo también Una Un obra Interactiva Dentro de Toda esta De toda esta Experiencia Estaba chévere Entonces me hago Pano del Irving También le conozco Un poco Me llevaban al estudio A conocer Así súper bacán Y logro hacer Conexión con Irving Entonces el Irving En cierto punto Me manda de Reemplazo De los monks Por ejemplo Cachas Entonces ya se va Conectando Entonces claro David ya no podía ir Y cachaba que yo Ya le estaba Haciendo la vuelta Me mandaba de Reemplazo Entonces Comienzo a ir Con los monks En ciertas Fechas Como que fue Digamos Como un año Unas dos Y luego fue Como unas cuatro O cinco En un año Seguidito A eso Ya venía El tema De guardarraya Y estaba yo Trabajando Con el equipo Técnico Y está El Hernán Katagna Que es el man De las luces Que es un Prosísimo En su porte Y todo es un Del puto Ese hombre Entonces Este man Trabaja Con los monks También Haciendo luces Y trabaja Con los verdes Haciendo luces Entonces ya vas Cachando la vuelta Entonces Para eso No estoy muy claro En tiempos Pero me dice El Hernán Me llama Y me dice Loco Te voy a recomendar Con el Darío Castro Dice ¿Quién es Darío Castro? No me diga Se el man De los buces Loco Y digo Loco En serio Dice Sí Es que se quedaron Sin visualistas Van a hacer un cambio Alguna cosa así Y necesitan hablar contigo De dos temas Primero los visuales Y luego Que quieren hacer una galería Digo del puto Para eso Yo ya le cachaba Al productor de ellos Que es el Jorgito González Entonces ya les Ya le asistí alguna vez Que vino Carriobamba Me llamaron Estaba en Gambato Me vine Dice la vuelta Y todo chévere Entonces ya les Ya iba cachando Un poco de gente por ahí Entonces voy Hablo con Llego tarde Loco El tráfico de Quito Es terrible Y llego Creo que casi una hora tarde A la entrevista con Darío Y así Sudando Con la mochila Y todo Así como loco Y me ven Todo asustado Y agitado Y aparte Tenía que subir Y todo Y todo bien Comenzamos a conversar Y me dice ¿Qué tal los visuales? Que necesitamos saber ese tema Y el Jorgito dice Loco Sabes que el man Trabaja con guardarraya Es el Reemplazo de Delirium Para los monks Y bandi Bandi Y tal Dice Perfecto Yo confío En tu trabajo Entonces Si Jorgito dice Que tienes referencias Está perfecto Cambiemos Un siguiente tema Que es la galería Vamos a hacer una gira Exitoína Y necesitamos Queremos hacer una galería Entonces me comienzan A contar el plan Querían poner las guitarras De los videos grabados Y que no sé qué Por todo lado Los overoles De una gira Que tenían así Súper Súper chévere Y estaban promocionando El libro El libro Exitoína Que es una cosa Súper chévere La leí en una noche Porque teníamos que Trabajar sobre eso Dice Ya esta es la idea ¿Qué propones? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué tienes en mente? Y así como Hagamos otra cosa Locas Me dicen que tienen un libro Vamos a hacer esto Digo Yo les propongo Hacer una galería Interactiva Entonces dice Explícame ¿Qué pasaría? Entonces digo A ver Lo que podemos hacer Es prácticamente Tener un O sea Sacar Fotos De su libro Y ponerlos Como cuadros En toda la Alrededor de la galería Y con una aplicación O sea De realidad aumentada Vamos a sacar Como Cosas secretas Dentro de cada foto O sea Información secreta Que está dentro del libro Y que Claro Para que Aparte estaba yo Metiendo la idea De que Las personas Si tenían acceso A la galería Se queden picados Y compren el libro Cachado Era un enganche También para la vuelta Entonces el man Le encantó Le encantó La vuelta ¿Qué necesitas? Digo Por este lado Necesitamos una computadora Y cámaras Y no sé qué O por este lado Necesitamos celulares Dice Creo que los celulares Me gustan más ¿Cuántos? Diez Le llama A Luchito Castro Que es el hermano Luchito Necesitamos diez celulares Y ya me tuvieron De una Nokia Nos auspició celulares Toda la noche Me pasé Como en la computadora Loco Programando Esta aplicación Y fue chéverazo Porque claro Yo estuve a cargo Pero sí fue Por ejemplo Sacado el aire Porque Llegaba en la mañana Y tenía que yo Hacer el montaje Mientras los otros técnicos Y músicos descansaban Yo tenía que hacer El montaje De la galería Medio regresaba Me bañaba Y ya me cambiaba De ropa Y ya tenía que estar Como recibiendo A las personas Que entraban a la galería Dándoles el celular Y explicándoles Qué tenían que hacer O sea Qué pasaba Entonces Y después de eso Dejaba encargado A alguien más Y corre a hacer visuales Ya porque en la noche Tocaban Y era como Sacado el aire Loco Era como Corre de un lado al otro Un trabajo de tiempo completo Sí Full Pero muy muy divertido Era chévere Ver a las personas La expresión Así como Qué está pasando Dónde está la información De dónde sale Y era como Todos con su celular Tipo gafete Y se daban la vuelta Por la galería En la mitad Hicimos una isla Y tenías las guitarras Tenías los overoles Los discos Y todo así Chévere Pero ya se volvió Una como novedad Y como Algo pasó Aquí está chévere Entonces vayan a ver Esa galería Está bacán Entonces Claro Ahí Ya hice esta Esta conexión Pasa Que Dentro de A ver Ver 70 Está como Dentro de Radar Music Que es una Una productora Digamos Que claro Yo Le tenía como fichada Dije Me gustaría ser Como diseñador gráfico Dentro de Radar Que Claro Tiene el tema de música Que no sé qué Me gustaría Dije Pero no me di cuenta Que me iba a venir El guantazo Por detrás Y Jorge Asanza Me dice Alexiño Que no sé qué Chévere el trabajo Que estás haciendo Con los manes Queremos Que nos propongas Algo para Para Saque el diablo Y así Ya pues Entonces Dentro de Radar También se produce Saque el diablo El festival Entonces De inicio De inicio Creo que Ah claro Yo ya tuve un acercamiento Porque la máquina Tocó el año anterior Y luego Jorge Me dice Para Para que Les acolite Siendo El técnico De planta Del segundo escenario Entonces dije Bueno Entonces con Pablo Vázquez Que estuvo en el primer escenario Ahora vamos Toda la semana Previa Los El contenido Digamos que Se iba a pasar En pantallas Las animaciones Y todo Entonces Fue súper chévere Que claro Ahí mismo En la misma casa Radar Music Me contactaron Y tal Entonces Saque el diablo Ya tuve ese acercamiento Ya comenzamos a pensar En nuevas propuestas digitales Y juegos Dentro del festival Pero ya nos cayó la pandemia Y Como digamos En la misma línea Entro a ser parte Digamos Del equipo creativo De Isla Viva Que también lo produce Radar Music Y Saque el diablo Y tal Entonces fue toda una locura Cachas Como estar ahí Conexiones 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 Entonces Claro Los técnicos también Mis amigos Han sido Pilares fundamentales Porque han sido como Las conexiones Con sus Personales Digamos Iban ahí El boca a boca De toda la vida Claro Entonces Claro Y ahí comenzó Los festivales también Dentro de 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 este ámbito Ya se corrió la voz De que también estoy Como preparado Para asistir Digamos A un festival Y eso fue chévere Porque claro Después de Saque el diablo Comenzó también Las fiestas de Quito Me mandaban A ser técnico de planta Y comencé a tener Un círculo más grande Entonces Era chévere Había conciertos Que se dobleteaba También se triplicaba El trabajo Y era como En una sola noche Ganaba como De cuatro bandas Tres bandas Ah Uf Claro Es como que ya te dicen Oye loco Nos falló el técnico Colita Entonces es chistoso Porque el dobleteo Por ejemplo Hacía el Hernán Siempre porque tenía Por ejemplo Yo que sé Los swing y guardarraya Y solo se cambiaba De camiseta Uniforme Y se quedaba ahí mismo Porque ya venía La siguiente banda Entonces Todo bien Entonces se iba Con una banda Regresaba con la otra Entonces era chistoso Yo hice Una vez cuatro bandas Que fue justo Cuando tocó En medio de la triada Guardarraya La máquina Y los chicos De la flota Esto te faltó De la tierra Entonces Fue chistoso Porque tenía Los tres Y el camaleón Me dice ¿Qué haces aquí? Yo digo Aquí vivo Y estoy Voy a hacer visuales Díselo Coacolita Que no sé qué Digo ya Entonces se sumó Otro Cuatro bandas Y fue como No me bajé De la verdad De esto Para nada Pero una bestia Esta pregunta Yo sé que te va Va a ser un poquito difícil Pero ¿Cuál ha sido La mejor experiencia Dentro de eso? ¿Cuál ha sido Tu mejor evento? Hemos dicho Escenariote Equipazo Showsazo ¿Cuál ha sido Tu mejor experiencia? Híjoles Es esta Buena pregunta A ver A ver A ver ¿Cuál puede ser? Yo creo que O sea De lleno Siempre tengo Como esta imagen La que te digo De este festival Nova Sonic Creo que era O sea Ver Todos Esos equipos De allí Y un montón De gente Full Full preparada Cachar Inclusive El tema Que El inglés Que tenía Muy preparado Porque venía Gente De Estados Unidos Entonces Era como Wow Entonces Ese Digamos Lo tengo Así como Bien presente Porque aparte Fue Fue como El inicio De mi Vuelta Ahí En la Huevada Pero Ha habido Escenarios Gigantes Por ejemplo De fiestas De Quito Mismo En los Chiris Que son Unas cosas Muy Muy Grandes El mismo Saca el diablo Que es una Estructura Súper bonita Y claro Como somos Amigos Digamos Tenemos la libertad De armar El setup Como quieras Y los equipos Que quieras Y todo Cachar Si quieres Más mesas O más Case Simplemente Coges Y te armas Como quieras Entonces Eso también Es chévere Yo creo Que ese Ese podría ser Pero si Si ha habido O sea Si ha habido Si ha habido Muchos Muchos Es que cada uno Tiene su formato También Uno es chiquito Otro es grande Pero Otro tiene Un montón De equipos Otro tiene Capaz lo esencial Pero igual Termina siendo La experiencia Ponte una vez Los verdes Tocaron en la playa Así como En la arena Y atrás Todo el mar Y nuestra cosa Era como Era súper chévere Y tenía como Claro La mesa De los técnicos Era una mesita Así como De playita Mismo Y con el balde Aquí de De corona Y era como Chéverazo Claro Que bonito Todo tiene Cada uno Tiene su magia Realmente Qué chévere Qué chévere Todas esas experiencias Que están Detrás Del tema De los visuales Del tema Del show Experiencias Tán agradables Como la pizza Que tenemos Para el día De hoy ¿No es cierto Muchachos? Ahí tenemos Pizza auspiciado Por Panucci Unas desquitas Pasa Para que la people Pueda ver Por favor Está Que no es la caja Eso Qué rico Vea usted Belloza Belloza Mi pana Que tenemos Ya con melona Para el día De hoy Producción Ayúdame con esto Y también Muy bien Todo esto sale Chévere Y súper profesional Porque también Tenemos Estamos aquí En uno de los mejores Estudios Solaz También estudio Que nos ha proporcionado El espacio Y todo el equipo De producción También que Que día pronunciamos Una bestia Belloza Vamos avanzando Un poquito más Vamos igual Este Avanzar con la Con la siguiente Dinámica también Bueno más que dinámica Sería Sus canciones Como A toda la gente Que si este es Su primer capítulo Del podcast Les explico Y para toda la gente Que ya ha visto Entonces más o menos Sabrá de lo que va Las playlists Con Fase Matisse Vamos a introducir Unas pequeñas playlists A Spotify Para que la gente Pueda disfrutar De bonita música Y de música Súper chévere Y así que Queremos que sean Ustedes los invitados Quienes nos ayuden A llenar estas playlists Entonces La temática Para usted amigo Freedom Es Canciones para llorar En la ducha Entonces queremos Que nos ayude Con unos dos O tres temitas Que nos dé Esa clave Para llorar En la ducha Y en esos despechos Chuta ¿Qué será? A ver Vamos A ver Hoy por ejemplo Me puse Me puse Gloria Estefan Tu fotografía Vese Ya empezamos Criminalones A ver Esa Pero La original Digamos La clásica Porque tiene también Una con Don Omar Que es ya Estos mixes malditos Claro Hay una versión De esas Pero bueno ¿Qué más será? Pues Este Charliza 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 ¿Cuál será? Nuestro juramento Charliza ¿No he escuchado? A ver si No he escuchado ¿Charliza no has escuchado? No he escuchado O no me suena Tal vez Charliza No te puedo creer Ahí sí Discúlpame Es Muy underlock Es prácticamente Un Un JJ Colombiano De ley He escuchado Charliza De ley Yo no escucho Música triste Porque me hagas Esto mal Pero claro Pero era justo Para llorar en la ducha ¿No? Y a ver Y la otra sería Esas dos Y ya le pienso Una más Para no decir Cualquier Para no decir Cualquier No Bueno Qué chévere Las experiencias Qué chévere Todo eso Eso vivido Y sobre todo Saber también Cómo es que Se van juntando Tal vez Haciendo Cómo se puede decir Haciendo Expectativa También O sea Generando ya Tal vez un portafolio Donde tú Puedas llegar A A A instancias Más Muchísimas Más grandes Quisiera ahorita Tal vez Que Este Me ayudes Con Hay muchas otras personas Que al igual que tú También a lo mejor Están empezando Están viendo Como a ti te nació La ilusión De estar parado En el sonido Estar viendo Cómo funciona Tiene que haber Mucha gente También Artistas visuales Que están comenzando Que están queriendo Introducirse en este mundo De los visuales Para músicos En este momento Quisiera tal vez Que dentro de tu experiencia O con todo lo que tú has vivido Tal vez puedas Darles algún consejo O tal vez Decirles alguna cosa Que les podría ayudar A ellos Tal vez A que puedan Igual llegar Este Como tú En algún instante Ya a poder Trabajar con bandas Ya de De más nivel Locales Nacionales O porque no Internacionales Entonces ¿Qué les dirías O qué les recomendarías Tú a estas personas Que están iniciando Tal vez en esto? Chuta Vuelvo y repito Yo cacho que La cosa es como Especializarse En una En un área Cachos Es como Si quiero hacer visuales Pues me dedico a hacer visuales Ahorita por ejemplo Con el tema de la pandemia Yo he dejado De investigar He dejado De estar como Al día Digamos Del tema de visuales Justo Justo vi Que recién Ponte el Resolum Que utilizo yo Sacó ya Un Una variante Digamos Creo que es del WIP Y está increíble Lo que es una cosa Del putísimas Porque yo por ejemplo Eso te digo He dejado tanto De investigar Porque claro Ya tienes como Tenía en mi caso Ya las bandas Puestas ahí Como Y cada uno Tenía su Su estilo Y no tenía como Explorar mucho más Digamos Entonces yo utilizaba Un programa Que no No se me viene a la mente Pero es justamente Como de programación Con nodos Así como vas Uniendo las cosas Y vas creando El visual Entonces Eso Pasaba que Tenías la posibilidad De conectarles Entre dos programas De manera virtual Con NDI O con Spawn Se llamaba para Windows Entonces Era chévere Porque conectabas Virtualmente Las dos pantallas Y Lograbas hacer El visual Que generas acá Y destruirlo En Resolume Entonces era Súper chévere Por eso te digo Eso era investigando Entonces ahora Como he dejado Un rato De estar Como en esta Exploración También Recién vi Que sacaron Como te digo Este nuevo programa Y es justamente Programar con nodos Desde cero Y está Súper chévere La interfaz Está buena Creo que vale Como 300 dólares Más o menos Pero Está de ver O sea Eso me gustaría Tener un poco De tiempo Para explorar Ver qué posibilidades Se puede hacer Y ya Claro Unirle al Resol Y potenciar Esa nota Entonces Lo que les aconsejaría Justamente es eso Primero Investigar Investigas Qué puedes hacer Qué vas a hacer Primero estableces Lo que Eso te digo Si quieres hacer visuales Si quieres hacer luces Pues Hacerlo una Como Tenerlo claro Qué vas a hacer Qué tipo de visuales Vas a hacer Quieres hacer Como visuales Para teatros Visuales para bandas Visuales Para un montón Ahora ya Se expandió Digamos Este tema Entonces Primero establecer eso Luego investigar Un montón Qué puedes hacer Qué equipos Necesitas comprar Si necesitas Solo la computadora Yo alguna vez Tenía la idea loca De no hacer visuales Con computadoras Sino visuales Análogos Solo con ruidos Y una cámara Y como Más o menos Con lo que pasó Con Circus Pero sin computadoras Solo cámaras Directo a la A la vuelta Entonces Inclusive Me imaginé Hacer una máquina Como de madera E ir moviendo Dándole manivela Y cambiando Las placas Si yo he visto Unos mecanismos Como que les giran Y son así vivientes Y van haciendo música Exacto La música Entonces claro Porque no digamos Tienes una cámara Y toda la cámara Va captando Lo que dentro de este aparato Va pasando Y le vas dando manivela Metes Aplastas un botón Y va a salir Un color Y es como Y metes un papelito Hacer un filtro Quedó ahí loco Y es como Claro Justamente porque No sé Comenzó ya Esta nota El camello Un poco más intenso Y no se dio Aparte también Esto de los proyectos Es justo como muy Muy tuyo Capaz no lo vendes Pero sabes Que lo hiciste Entonces Alguna persona Capaz justamente Se va a interesar En tu proyecto Y va a decir Eso queremos En esta banda Entonces Seguir investigando Seguir haciendo Produciendo cosas Fusionando Cosas que es importante Porque claro En el mundo Tienes cosas Que están establecidas Pero porque tú No puedes De cierta manera Destruir eso Y volver a armar Con dos componentes Y que salga otra cosa Más chévere Entonces Siempre he estado Como en esa exploración De unir No solo un programa Sino dos Tres programas Y estar como En esta En esta exploración Justo de ver Qué pasa Qué pasa si junto Este y este se daña Del puto No pasa nada Vuelvo a instalar Los programas Y vuelvo a seguir Probando Entonces La exploración Es otro tema La experimentación Como tal Y tratar de Justo en esta experimentación Ya sacar tu estilo Porque claro No es justamente Solo como Hay personas que piensan Como que solo darle play Sino más bien Es como todo Un menjurje detrás Un arte Un artista Tiene que tener su estilo Para marcarse De cierta manera Entonces Ahí ves también Tus habilidades Ves lo que necesitas Con qué te sientes cómodo Con qué equipos Con qué música Inclusive Hay gente que No es como Yo por suerte Soy muy Muy abierto A cualquier tema Y cacho De bandas Cacho de música Entonces Soy como muy Versátil en ese tema Entonces Cachar qué tipo de música Te gusta Qué quieres hacer realmente Y ahí sí Y ahí sí lanzarte Justamente Escribe al que tengas Que escribir Lanza cartas Mandas mails Mandas tu Un reel ahí Como de Un ejemplo De lo que puedes hacer Claro Y simplemente lanzas Lo que es como lanzar Al aire todo Alguien va a agarrar algo Cachas Y es como Ahí empieza todo Claro Entonces no desanimarse Especializarse Investigar Explorar Marcar un estilo Y botar la huevada Alguien le va a chantar Ahí le va a gustar Lo que haces Genial A veces Este tema Así como Cuando se despega Tal vez de una profesión Tradicional Puedo decirte De alguna manera Siempre hay como Ese miedo Tal vez De que Y si me muero de hambre Y si es que tal vez No lo logro Y alguna cosa así Incluso No solamente de tu parte Sino de los familiares O sea Mi abuelita se asustó Cuando se enteró Que iba a estudiar Diseño gráfico Entonces Quisiera tal vez Comentar Este ¿Es rentable esto? O sea ¿Es rentable el hecho De vivir De los visuales De hacer todo esto? Y Y de cierta manera Bueno Que ya conversamos Pero O sea ¿Cómo se puede lograr esto? O sea De poder rentabilizar Esto tan hermoso Que estás haciendo Claro O sea Vuelvo creo que Al tema del proceso Antes como te dije Yo me vendía A veces regalaba mi trabajo Personas que estaban iniciando Y que eran ya Más O sea Profesionales Digamos En ese momento Si se enteraban De mis vueltas Me hubiesen matado Casi Como lo que estás haciendo Estás prostituyendo El trabajo Y tal Pero claro Fue una manera Que yo En ese momento Era chamo También Era como Trataba de De estar ahí Y aprender ¿No? Entonces Por lo mismo No sentía Como esa necesidad O ese Esa obligación De pedir O De ganar algo Cachato Que estaba aprendiendo Y nos ha pasado Y nos ha pasado a todos ¿No? Es como que estás aprendiendo algo Y es como que Tranquilo O sea Yo te hago así Pero es más por el hecho De poner en un caso práctico Tu conocimiento Exactamente Claro Entonces De allá Hasta este año Es como ahora La gente Claro Me llama Y ya está digamos Establecida una tarifa Para los visualistas Para los técnicos A nivel nacional Con esto del RUAC Ya más o menos Tiene información De cuánto va costando Es buenazo también Como tener estos registros Para poder acceder a concursos Y estar como Del RUAC Dijiste Del RUAC O sea Como personas que realizan También estas actividades También están dentro del RUAC ¿No? Claro De hecho Los diseñadores También deberían estar Justo hace ratito Con esta última convocatoria También se expandió Un poco más El conocimiento Y cacho que Ponte mi RUAC Lo tenía de inicio Como diseñador gráfico Cuando no era diseñador gráfico Y cualquier chaucha Que cogían Puta 12% menos Porque ya no Y luego cambié A ser justamente Por el tema De los medios De triada Para cobrar Un cheque Alguna cosa Me tocó cambiar Del RUAC Y pasarme como Algo de artista De lana Y alguna cosa así Y se quedó ahí Luego para trabajar Que tuve esta La oportunidad de trabajar Con el ministerio De cultura En arte Para todos Me tocó volver a cambiar Y ahí ellos nos indicaron Claro el RUAC Que no sé qué Ustedes no deben cobrar O sea No deberían manejar El 12% Sino en cero Y ahora con las nuevas convocatorias Aparece ya etiquetas Que tú por ejemplo Como productor De video O de fotos O de tal No tampoco O sea tú entras Dentro de estos manes Que no tienen el 12% Ajá Entonces ahí ya les de cruzar Igual este Este datito Y es chévere Porque claro Te ayuda de cierta manera Yo por ejemplo Mis facturas mando Y es como 100-12% Claro Todo ahí Porque si no Chuta Claro en general O sea bueno La cosa es sí O sea sí se puede rentabilizar Pero al comienzo Es complicado O sea tienes que llegar Tu proceso Con tu nivel Y bueno y la verdad A mí sí Me parece muy interesante Lo que hablas de decir Porque bueno Yo creo que si es que Es que yo no le llamaría Prostituir O sea si es que tú ya llegas A este nivel Donde ya estás Ya estás viviendo Estás lucrando O sea ya puedes vivir De esto O sea básicamente No prostituir Su trabajo O sea la cosa Creo que lo malo sería Aquí como que Si todo el rato Prostituyeras Y no hubiera Hacido progreso O sea Pones en el tema De bandas O sea no está mal Tocar por bielas Pero o sea simplemente Trata de seguir evolucionando Ya o sea Entonces ese sería el punto Entonces Exactamente Para todas esas personas Que quieren introducirse En el mundo de los visuales En el mundo de todo esto Que está detrás De una banda Este Tenga en cuenta Los consejos Del amigo Frido Y también toda su experiencia También que tiene Eso amigo Este ya estamos llegando Al final de este tercer capítulo Del podcast De Fase Matiz Y bueno Y para despedirnos Nada más Este quisiera saber Este Que tienes preparado De nuevo A lo mejor Que nos brindes Un pequeño spoiler A lo mejor De Que está preparando Este Alex Frido Con su respecto A las artes visuales Ya este Nada Gracias Pasó que Sorte Pasó que Este Justo En media pandemia Tuve un bajón Fue denso Pasé por una situación Muy complicada Porque yo siempre he sido Una persona Que como que Se ponen objetivos ¿Cachas? Hubo un profesor En nivelación De la poli Que me dijo Así como Tienes que Plantearte Como objetivos A corto, mediano Y largo plazo Y hoy día Vi una imagen Y es focote Loco Porque claro He hecho ese ejercicio Hice en el 2012 Que tuve esa clase Hago el ejercicio Y dice como Creo que un año Cinco años Y diez años Y aquí decía como Parte emocional En lo sentimental En lo profesional Y no sé qué Y toditos los casilleros Tiene terminal de universidad Toditos No me importaba nada A los diez años Loco Así como Qué denso Claro Terminé graduando A los diez años Y por eso Hay que estar A mí también En el dos mundiales Me dice Hay que estar pilas Ponte con el tema De los objetivos Y plantearte Porque si no Es como Entonces No tuve Se acabó la universidad Y nunca hice este ejercicio De volver a plantearme Qué va a pasar Sí Déjame decirte Que pasa mucho Y me quedé colgado Me quedé a dos manos Casi como ¿Y ahora qué hago? Me tupito Completamente Aparte de la pandemia Aparte sin trabajo Aparte sin conciertos Aparte sin Mi mundo Mis viajes y tal Me tocó Como reinventar La huevada Y meter este tema De justamente Hacer Streamings Y que no sé qué Y dije ya Bacán Esto me gusta Sigue siendo mi línea Y vamos ahí A eso comencé a evolucionar Cachas Y como Meterme al tema De sets virtuales Y meter todos los programas A un set Y como Para armar una cosa gigantota ¿Qué has hecho en pandemia? El duty Claro Aparte Aparte del call of duty Ya no abastecía Algo necesito hacer Entonces Llega un punto En el que comienzas A coger herramientas Lo que está En tu tiempo también Porque claro Ahorita si les digo De visuales Capaz No va a pasar nada Por ahí hicimos Algo interesante Con los verdes Nunca Nunca vio la luz De este proyecto Que es chéverazo Ojalá algún rato Volvamos a retomar Y que Que lo puedan ver Que fue como Un trabajo visual también Pero de ahí No Como te digo No tengo algo Por ahora Digamos Hasta ver Qué va a pasar Con los conciertos Qué va a regresar Ver si las bandas Vienen con nuevas propuestas Porque este tema Justamente Hoy le escuchaba Darío Castro En una entrevista De que esto fue Como una visita Hacia el interior Y claro Las bandas Capaz cambiaron Su mentalidad Cambiaron sus conceptos Cambiaron un montón De cosas Y veamos qué pasa Entonces Claro que quieren salir A tocar Pero con qué Con qué herramientas Por ejemplo Entonces Veamos qué pasa No estoy seguro Pero en la parte Digamos De los proyectos Digitales Virtuales Es justamente Esto de la exploración Del mundo virtual Estoy metiéndome Ahí en la vuelta Y ver hasta dónde Puedo llegar Entonces Capaz Capaz va a pasar Que llega un punto Que estoy por acá Vuelven los conciertos Y a futuro Como ya está más virtual La cosa Algo puede pasar Capaz Un concierto Les vaya a proponer Alguna banda Un concierto Ya con aplicaciones Con cosas medias locas Gafas No sé Y a otro nivel Con Oculus Ahí Claro Ahorita Es justo Esa exploración Seguir hasta Que la cosa Ya se vaya Normalizando un poco Nuevamente Podamos salir Ya tranquilos Imagínate Esa nueva normalidad Ir a los conciertos Ya desde tu casa Con los Claro Yo por ejemplo Alguna vez Creo que con los chicos Del medio de la triada Habíamos hablado De hacer justo ya Eso fue hace añazos No me acuerdo Con qué banda De hacer por ejemplo Un concierto Con códigos QR En ese tiempo Sacabas tu celular Y podías ver cosas Sobre el concierto Increíble Entonces Oye Y eso Es un ideazo Porque todo el mundo Saca su teléfono A grabar Imagínate que en ese proceso Que saca Te suelta algo Ahí Impresionante Imagínate El futuro De los visuales Espero que algún rato Lo pueda sacar Y estaría encantado De presenciar Esa experiencia Muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias Qué bonitas experiencias Qué bonito conocimiento También que nos acabaste De dar con respecto A ese tema Para que toda la gente Tenga en cuenta Que cuando va a un concierto No solamente es la música Es igual Para mí Es otra banda Tocando detrás Y haciendo lo suyo También para que Todo el show Que le da a la gente Sea lo mejor posible Muchísimas gracias Alex Te dejo ya un minutito Con la gente Para que te despidas De ellos Y toda la gente Que te está viendo Primero agradecerles a ustedes Volvés a felicitar Yo sé que Fase Matiz Siempre me sorprende Con sus cosas locas Y es como Qué bonito que sigan Que no se detenga A pesar de las circunstancias A pesar de la vuelta Entonces Qué chévere Que sigan creciendo También como grupo Que sigan Así de organizados Yo siempre digo Estos manes son bien burocráticos Pero está lindazo Así de herencia las cosas Como organizado Desde que Conciben la idea Entonces Felicitarles por esa vuelta Sigan adelante Ya saben que ahí estamos Igual para apoyarles En cualquier nota Y bueno A la gente Muchísimas gracias Por seguir Este programa Que está increíble Lo que les podía decir Es que no dejen Escapar sus sueños Aprovechen el tiempo Un montón Ya de a poquito Ya estoy llegando A los 30 Que ni lo veo 10 más Ya estoy de los 40 Ahí del tercer piso Yo digo que 10 años más Tengo Y ya soy un señor De verdad Ahorita me dicen Señor nomás Pero ya a los 40 Yo llego a ser un señor De verdad Entonces Aprovechemos el tiempo Y eres un adulto responsable Esto es complicado Entonces aprovechemos del tiempo No dejemos pasar No dejemos pasar Ninguna Nada 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 Seamos felices siempre Tratemos de De dejar los dramas A un lado Los problemas Las tristezas Botemos toda esa huevada Ahí Dejémosle En la casa Salgamos con una sonrisa Siempre Tratemos de De ser lo mejor Investiguemos Probemos Démonos Chupemos Que la vida sigue hermanos Muchísimas gracias Alex Por tu visita Por tu tiempo Y también muchísimas gracias Para toda la gente Que se quedó Hasta este momento Agradecerles también A nuestros Pisciantes Solaas Y Y Pizzas Panucci Muy agradecidos también Por apoyar todo este proyecto Recuerden también Que nos pueden buscar En nuestras redes sociales Como Fase Matiz En Instagram Fase Matiz En Facebook Y también Fase Matiz En Youtube No olviden suscribirse Y darle like A todas nuestras páginas Y nos vemos En otro capítulo Del podcast De Fase Matiz Hasta la próxima